¡Suscríbete al canal! Discriminamos absolutamente a nadie el día de hoy. Estoy muy, muy feliz como siempre cuando estoy sentado en esta silla frente a esta cámara viéndolos directamente a los ojos. Estoy muy feliz porque tenemos un invitado a Sasa Sasso especial. Él tiene más de 323 mil reproducciones en Spotify y más en las demás plataformas. Ahorita no tenemos bien los números. Está a punto de tener una presentación en el Lunario junto con muchos de sus amigos que seguramente también conocen ustedes. Él es el señor Rito Rukai. Rito, un aplauso, por favor. A Rich Kurei. ¡Ey! ¡Fan! Un gran aplauso. Son toda la gente que está allá afuera. De hecho, no los viste, no los estás viendo ahorita, pero hay como 16 personas. ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Nico! Ahí hablamos de cuánto me toca de las entradas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cobramos 500 pesos la entrada por boleto. Pero bueno, esas cifras las veremos. Está más barato que el mío. Rito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros el día de hoy? Bien, güey. Está bien rico el clima aquí, ¿no? Nunca había venido a Santa Fe, creo. Estábamos como muy alucinados viendo como todo lo que está en el Starbucks y todo así. Yo andaba impresionado con todo lo que hay en el TEC de Monterrey. O sea, parece una plaza, güey. Creo que está más delante que las plazas de Chiapas. Sí, yo también de las primeras veces que vine, güey, sí fue como de que ¡a la madre! ¿Esto es una escuela? ¿Es un centro comercial? ¡Qué chingados! Está muy grande, está muy fresa. Así es, hermanito. Güey, lo estábamos mencionando, los boletos de las entradas. Creo que es un muy buen tema para iniciar. En un mes tienes una presentación muy crona, ¿no? De los recintos más importantes que tiene esta ciudad de México. Por favor, platícame un poquito más de aquel Lunario que vas a comprar. Pues sí, vamos a tener el Lunario el 27 de agosto con todos los alucines que son Ibarra, Kobe, yo y Pro. Y pues nada, cáiganle. Y pues sí, güey, fue como muy mediático cuando lo anunciamos, güey. Sobre todo en Facebook. Ya ves que en Facebook hay puro señor que a nadie le parece. Entonces, da cuenta que subieron nuestro flyer a la página oficial de Ocesa, que es la que lleva las fechas de Lunario. Pero sí, güey. Justo Facebook ya es el lugar de los señores. Sí, ya. Una persona de 30 más los usa. Está bien prehistórico ese pedo, güey. Sí. Entonces, pues ya, lo subieron a la página de Ocesa en Facebook y parecía que habían subido un meme, güey. O sea, de que las reacciones eran solo de me diviertes. Había como 3 mil me diviertes. Ajá. Y yo acuerdo que ese día yo me agüité, güey. O sea, me agüité porque dije, marga, ¿por qué hay tanta gente? O sea, ¿por qué nos tiran tanto la mala a los señores? ¿Qué les hicimos? Sí. Y ya, güey, fue como muy mediático esa parte. Justo comentaste del grupo de Los Alucines, hermanito. Cuéntame un poquito más de esta agrupación, cómo nace. Cuéntame un poquito más de este proyecto. Pues yo conocí a... ¿a quién conocí primero? A Kobe, porque me gustaban sus videos. Y mi primo y yo los veíamos juntos y era como que jugábamos a robarle la personalidad porque nos daba risa. Sí. O sea, como que era... ¿Pero en TikTok o en...? Ajá, en TikTok. Veíamos sus videos en TikTok. Y nos daba mucha risa cómo era Kobe porque, no sé, como que sobreactuaba mucho. Sí. Como que hasta parecía que fingía la voz y tenía muchos ademanes de que se tocaba la cara. Y mi primo y yo nos burlábamos de eso y lo imitábamos. Ajá. Entonces luego yo empecé a hacer música. Bueno, ya sea música, pero empecé a hacer TikToks y me mandaron un mensaje a Insta. Me dijeron como de, oye, métete a este grupo Andy Kobe, ¿quieres que te metas? Y dije, ah. Y me metí. Y lo primero que me dijo Kobe cuando entré al grupo es que él no quería que me metiera. ¿Por qué, güey? No sé, pues él no dijo que me metieran. Ajá. Que nomás fue un fan suyo que me metió a su grupo de Telegram. Sí. Y ya me quedé ahí, güey, y ahí conocí a Pro. Y a Ibarra lo conocí, pues dije, pues ya segunda compró como que ya tengo que hacer la amistad con el Ibarra. Sí. Y le mandaba mensajes bien raros, güey, de que le mandaba emojis. No sé, güey, un plátano y una mano así. Y ese güey me respondía con un edificio y una mano así. Sí. Y como que nos agarramos de ese juego y así nos hicimos amigos, güey. O sea, como que ni siquiera entendíamos cuándo ganaba el otro o cuándo perdía el otro, pero... Sí. No sé, güey. Por ejemplo, si él me ponía un lápiz y una mano y decía, ah, ya perdí. Sí. No sabíamos por qué, güey. Ah, güey. Sí, como los de TikTok, güey, ¿no? Los, este... que ponen como plumón. Ajá, justo. Café le gana a plumón. Oh, miren, esa jugada puso su celular. Sí, la prohibida de 1985, ¿no? Sí, güey. Uy, con esa ganaban el campeonato checoslovaco de 19... Justo, así es nuestro juego, güey. Ah, güey. Y este... ¿Qué es el estilo que define a los alucines y por qué los alucines? O por qué también crees que les llovió tanto el hate cuando anunciaron la fecha, güey. Venga, es que somos muy irreverentes. Pero justo en esto entra el por qué me sentí mal cuando nos cayó tanto hate cuando anunciamos el lunario. Y es que como que nos encasillan a todos en un tipo de música que es la mía, ¿sabes? O sea, yo me sentía culpable porque decía, verga, estos güeyes los tratan de... Como de que hacen música pendeja nada más porque yo hago música así. Sí. O sea, como que piensan que como yo soy así, todos son así y nos encasillan a todos en eso y por eso nos llueve tanto hate, güey. Ajá. Y ya por eso siento que es que hay tanto hate cuando anunciamos cosas así, más que nada por la música que hacemos. Sí. Que, no sé, o sea, a mí me gusta hacer la música que hago porque me da mucha risa, güey. Sí. Y no canto cosas que no viva, ¿sabes? O sea, al final de cuentas es como si estuviera estando pero en música. Ah, ok, sí, sí, sí. Justamente como con un toque de... De comedia. Ajá, justo de comedia, de sátira porque creo que también es válido, ¿no? O sea, no todo tiene que ser conciencia, no todo tiene que ser... Sí, güey, pues no mato gente, no trafico nada, no me drogo ni nada y no voy a cantar de eso porque no lo hago. Y no me la vas a creer, güey. O sea, si tú me ves, no me vas a decir, sí, güey, me va a matar, ¿no, vea? Sí. O sea, es más probable que te cuente un chisto que tú me mates a que yo te mate, güey. Sí, por ejemplo, tu canción, pues la más viral, güey, la más cabrona, que es Fortnite. O sea, pues, güey, es una canción que realmente, pues es divertida, güey, ¿sabes? O sea, que creo que busca jugar muchísimo con el público y que creo que también, pues, es como una bocanada de aire fresco, ¿no? Sí, pero también no a todos les gusta eso porque hay muchos puristas del rap que piensan que para hacer rap, pues, o para hacer trap tienes que vivir el trap. O sea, pues, todo lo que implica hacer trap, que es, no sé, mover cosas y también esas cosas, pero pues no lo hago, güey. Entonces, por eso no decidí hacer eso porque como no lo hago, mejor hago otra cosa. Ajá. Y también te apoyas mucho de, pues, ahora sí que las redes sociales, ¿no? Sí. Estás clavado en TikTok, estás también muy pegado en Instagram. ¿Cómo, cómo, ahora sí que cómo manejas tus redes sociales? Me interesa mucho saber en cuestión de que si las tienes como programadas, como que, güey, lunes tienen que salir tres TikToks de esto. ¿Martes tres TikToks de esto o simplemente es como que, güey, se me hincha un huevo subir este TikTok y lo voy a subir? Bueno, fuera que fuera así de organizado, güey. La neta es que un día me levanto con una idea y digo, ah, pues, sería chido hacer esto. Y ya lo hago y lo subo. Y a veces hasta me desaparezco por semanas, güey. A veces subo tres TikToks diarios, a veces no subo nada. Y pues en Insta, la neta, no tengo nada organizado, güey. Siento que hasta por eso ni me quieren patrocinar las marcas porque de repente subo una foto y al otro día puedo subir tres memes a mi perfil. O sea, ni siquiera a mis historias, ¿sabes? Lo subo a mi feed. O sea, me pongo a hacer memes y los subo, güey. Y ya. Uy, uy, me ahogué con mi propia saliva. Ya. O sea, entonces, hermano, o sea, digo, tienes 19 años. Digo, 18. 18. Estás a punto de cumplir 19 el 26. 26 de julio. Ahorita que no, cuando lo vean, probablemente ya habrá cumplido años, pero pues. Entonces, sérenle ustedes. Feliz cumpleaños. Aquí ahorita, en los comentarios, feliz cumpleaños. Oye, ¿hacia dónde crees que entonces va tu carrera, güey? Que la verdad empezó, pues, muy cabrón. Pues, la verdad no me veo con 30 años haciendo la música que hago, ¿sabes? O sea, ahí sí ya sería como algo ridículo. Ahorita, pues, tengo 18, güey. Pues, puedo hacer la música que yo quiera porque estoy morro y al final de cuentas me da risa. Pero yo sé que este proyecto no es como, o sea, sí puedo ir para largo, pero no de la forma que lo está haciendo. O sea, está chido por el momento, pero algún día me voy a aburrir. Y también fue como que me quise crear, haz de cuenta, la peor imagen posible en el rap. Como para destruirla y que valoraran más cuando haga música más seria. Ok. O sea, siento que, o sea, dirías que es un personaje, güey. No, la neta soy así. Sí. Pero pues también me gusta, tengo dos personalidades, güey. O sea, son muy pendejo, pero también me gusta escribir cosas muy, pues, no sé, normales, vaya. Entonces, mi plan es como, bueno, mi plan fue sacar ese tipo de música que ya me estancaran en eso. Pero así cuando sacar algo diferente, como que lo aplaudieran más que injustamente una persona que ya lo hace, ¿sabes? Porque pues vienes de no hacer eso y lo haces y te lo aplauden más a alguien que ya lo hace. Sí. Es como que, o sea, están esperando cierta cosa. Ajá. Y después le da otra completamente diferente y dicen como, ah, cabrón. Sí. Tampoco este güey podía hacer eso. Sí, justo. Ok, hermano. Y este, ¿qué te iba a preguntar también? Bien. Cuéntame un poquito de esta nueva escena mexicana del trap y del rap de esta gente como joven que está iniciando en la música. Pero antes de todo eso, quiero también saber cómo fue que iniciaste tú en todo este pedo. Me estabas contando otras bambalinas en el backstage que estuviste viviendo en Veracruz y después de Chiapas y tienes un año viviendo nada más en la Ciudad de México. Entonces, mucho cambio, un año en la nueva ciudad. Dime cómo empezó todo este trip. Mira, pues yo nací en Veracruz, pero cuando nací me fui a vivir a Matamoros hasta como los seis años. Mis papás se separaron y me regresé a Veracruz. Ya cuando regresé a Veracruz, pues ahí viví como hasta los 14. Y pues en ese tiempo tuve un accidente porque hacía parkour. Entonces yo estaba saltando de edificio en edificio y no me di cuenta que en un edificio no tenía techo. Me caí. A la mano. O sea, ¿cómo que no tenía techo, güey? No tenía techo. Ajá. Salté. Estaba hueco. Ajá. Ah, ok. Lo tenía techo y me caí a la verga. Ajá. Fracturé la pelvis, el codo y un pie. A la madre. ¿Cuántos pisos caíste, güey? Tres. Uy, mames. Estuvo épico. Sí. Y pues ya ahí me fracturé, güey, y pues no podía hacer parkour otra vez, entonces buscaba algo que hacer. Y me acuerdo que me salieron videos de niños humillando a adultos en batallas de freestyle. Y eran videos de trueno y réplique. Sí. Entonces, ah, dije, ah, huevo, yo puedo hacer esos güeyes porque tenía... ¿Y el trueno era el niño? Ah, cuando era niño. Ajá. Sí. Entonces, yo tenía como 13, 14 años, vieja huevo, y pues ya empecé a hacer freestyle. Y pues me gustó hacer freestyle y siempre que iba a las batallas, güey, pues todos me preguntaban que si tenía canciones. Sí, se organizaban batallas ahí en Veracruz. En Veracruz. Ajá. Y todos me preguntaban que si hacía canciones y yo, pues no, porque yo veía algo muy difícil grabar una canción, ¿sabes? Como que lo veía muy... Como que algo muy lejano. Sí, muy lejano. Muy cabrón. Como que eso solo hacen los vergas, ¿no? Ajá. Y pues ya, de tanto que me decían un día, saqué una rola, güey, y pues le fue bien, pero es de esas rolas que les iba bien porque, no sé, porque eras conocidillo en la seco y era el morbo de, ay, este güey sacó una rola. Sí. Y ya saqué mi rola, güey. Como que miren lo que hizo. Sí, sí. Como meme, vaya. Sí. Y ya, pues saqué mi rola, güey. No, no la clase de conocimiento que te gustaría tener. Sí, justo. Y ya, pues saqué la rola, güey, y seguí sacando más música y hacía como música triste. Y pues así, güey, me sentía triste de hacer música triste. Ajá. Me acuerdo de cuando empecé a hacer música, dije, voy a hacer música feliz porque hay un chingo de música triste en el mundo. Y me duró como dos canciones ese... Sí. Ese pensamiento. Triste tipo a lo olí el pipo y todo ese pedo. Sí, más o menos. Pero al listo sí estaba como el lipip, no sé, lipip azteca, güey. ¿Por qué, güey? Bien culero, güey. O sea, sí tenía rolas bien culeras. Sí, pero culeras en qué aspecto? ¿Culeras producidas o culeras con una letra como muy, muy, o sea, muy triste? Creo que de las dos, güey. Sí. Entre que mala producción y mala letra, pues ya estaba culero. Pues de tus primeros rolas, güey. Sí. ¿Están trepadas en Spotify todavía? No, no, ya las borré. Las tengo en privado. Es muy común, ¿no? Con los artistas como de que digan, no, a la mierda, güey. Sí voy a borrar este pedo. Esta cu**era, güey. Sí. Entonces ya no se puede encontrar en ningún lado. No, no, no. ¿Me la mandas? Sí. Es un privado. Por favor. Y ya, güey, pues ya después como que mejoré el nivel ya en rolas así, seguí haciendo rolas así, pero un día me aburrí, güey. Y dije, venga, quiero hacer trap. O sea, pero dije, ya hay mucho trap hablando de lo mismo y sonando igual, güey. O sea, ya hay mucho trap sobre el malandreo, sobre todo esto, sobre lo otro. Y dije, y pues justo como te decía, pues yo no lo hago, güey. No tengo por qué fingir que hago eso para cantar a guabo trap. Y dije, ah, pues voy a hacer un trap. Y si voy a hacer trap, quiero que sea, pues uno que la gente cuando lo escuche diga, ¿qué p***as, qué haces esto? Sí. O sea, que su reacción sea, pues si vas a hacer algo que ya está, pues al menos haz algo que destaque de alguna u otra forma. Entonces fue que saqué mi primera rola. Y pues mi idea era como, fue un trap como con guitarras, como trap metal, pero pues decía santa de m***as. Sí. Entonces. ¿Lo ha producido por ti? No, mi compa Jay-Z. Ok. Entonces, pues ya saqué ese primer rola y pues decía puras m***as. Y como que me gustó decir eso, güey. Y justo ya. ¿Qué decía, güey? Decía, ¿con qué empezaba, güey? Si viene con Murrillo, el rito la mantiene o me vas así, güey. Te voy a poner una poería y ahí vas a jalar. No vale m***a tu signo, solo enséñame el c***o y me vas así, güey. Ok. Y fue poético. Muy yo, vaya. Top cosas que yo diría. O sea, fue mi primera rola de trap y ya se veía lo que quería hacer, ¿sabes? Ya estaba mi personalidad ahí porque me sentía yo. Porque ya sí soy yo, güey. O sea, sí digo puras m***as. Pues sí son las m***as que dirías con tus confesos. Sí, obvio. Y es como mi personalidad plasmada en una canción sin fingir algo que no soy. Y por eso me gustó hacer ese tipo de rolas. Y ya, güey. Entonces, pues de hecho justo yo no quería hacer trap porque tenía miedo de decir m***as y que no pudiera parar. O sea, porque yo me conozco y dije, güey, si plasmo lo que soy, ¿sabes? Güey, en una canción no voy a poder parar de decir tanta p***ada. Y yo mismo me detenía a hacer una canción de trap por el miedo a hasta dónde podía llegar mis mamás que decía, güey. Entonces ya, pues la hice, güey. No me vayan a fundar. Sí, no, no, eso me valía, güey. Solo como que sabía cuántas p***as podía decir. Sí. Y ya, pues la saqué, güey. Le fue más o menos bien en TikTok. Le tuvo como cien mil en un mes, ponle. Y yo ya decía, a la p***a. Y después de eso saqué Fortnite, güey. O sea, fue mi segunda rola de trap Fortnite. Sí. Y justo ahí, como que no sé por qué quise hacerme el guapo en esa canción, güey. Pero me c***o porque es mi canción más famosa, pero no me define porque no digo tantas m***adas como en las demás, ¿sabes? Ah. O sea, si entras en mi spot y seguro escuchas esa y piensas, ah, otro rapero narcisista promedio. Sí. Y yo como, b***a, eso no me define, güey. Y no me gusta. O sea, no me gusta que se haya pegado tanto. O sea, sí, lo agradezco, pero no, no soy así, güey. Sí. Yo soy más p***o que... O sea, güey. Güey, dirías que Fortnite, que es ahorita la canción más grande que tienes, también es como tu don, tu maldición. O sea, es como que... Sí, es lo que pasa muy seguido, eh. Como que a lo mejor la canción que menos te gusta es la que más se pega, güey. Sí, güey. Y justo, ¿sabes quién dijo eso? Aquí mismo. Ajá. John Luca, güey, el de la bebé. Ok. Aquí mismo nos dijo como, güey, a mí la bebé me c***o. O sea, me c***o porque tengo mejores canciones, tengo canciones que me definen más. Y esa es la que pegó, güey, pero... O sea, la quiero, pero no, mames. Lo siento que son como... Entre más general pueda ser el público de la canción, pues más va a pegar, güey. Ajá. O sea, entre menos cosas le plasmes a lo mejor y pega más porque es más, pues básico. Y pues lo básico abarca más público. Sí. Y no, y la de Fortnite justamente la escuché, güey. Y dije como, no, mames. Sin conocer cómo te veías, güey. ¿Cómo eres? Y si dices como, no, mames, este güey está así, todo grandote, todo mamado. Así de que flexiando, güey, a la madre. No, no me representa, güey. Sí, como que con los lentes de sol, güey, como que ni te ha de voltear a ver, güey. Y después es como que el rito, güey, saludándonos así todo chill, güey. Es como, no, mames, ¿no es? Y aparte justo como que se hizo viral en TikTok. Sí. Entonces muchos güeyes que así como que sí son mamones. Sí. Que sí son mamones, güey, que sí creen que son las todas mías y así. La empezaron a usar. Entonces siento que eso también como que influyó un chingo, ¿no? Sí, güey. Pues la empezaron a usar un chingo de TikTok, eres bien guapos. Y ya como que se hizo trend. Y yo decía, pues bueno, qué chido. Y estaba bien malga eso porque doy cuenta que yo antes en Facebook publicaba mucho. Cuando tenía 14, cuando empecé a hacer música. Ajá. Decía como de, hacia los 18 no me pego, soy un pendejo. Siempre me me ha pasado publicando eso de que a los 18 me voy a pegar. A los 18 me voy a pegar una rola y así. Entonces yo saqué Fortnite, güey. Y haz de cuenta que la grabé. Subí la maqueta a TikTok como una semana antes de mi cumple, güey. Y cuando saqué la maqueta fue que se empezó a hacer viral el audio de la maqueta. Y ya se hizo el trend. Y ya era viral, güey. Ya la tenía que sacar. Y de hecho salió como unos días antes de mi cumpleaños. Y fue como que llegando a mi cumpleaños llegó al millón, güey. Y justo después de mi cumpleaños, un día después tuvimos un show, el primer show aquí en Ciudad de México. Entonces todo pasó justo el día que estaba manifestando yo que tenía que pasar, güey. O sea, me la pasé todos los años chingando con que a los 18, con que a los 18, con que a los 18. O sea, pero lo hacías en mamada o si lo hacías como en serio, como sí manifestando. O sea, como si una manifestación. No, o sea, no tenía idea de qué era la manifestación. Simplemente yo sabía que lo quería y que mi fecha límite era en los 18. Muy bien. O sea, que es una mamada porque a los 18 tal vez estás bien pinche morro y tienes toda una vida para lograr algo. Pero yo decía, no, a los 18 ya tengo que al menos hacer algo. O sea, ya tener... Sí. No estar súper pegado porque no estoy súper pegado, pero al menos ya... Tener un impulso, güey. O sea, algo que diga, ok, sí está funcionando. Y pues sí, justo pasó cuando cumplí 18. Sí, pues ya tienes una base sólida de escuchas en Spotify. Pues ya es como que la gente ya está esperando. Sí. Bueno o malo, güey. O sea, están esperando como, hey, ¿qué vas a caer en el ritmo? Te vas a caer en el ritmo. Y güey, ¿cómo fue el contacto, por ejemplo, con Dan García? O sea, ¿cómo fue que ya aterrizaste aquí en Ciudad de México? O sea, ¿cómo fue que pasaste tu vida de allá para acá? Pues llegamos aquí a Ciudad de México a dar el primer show y teníamos un vergo de sesiones, güey. O sea, todos los días íbamos a grabar música con alguien, güey. Se sabían la de chambear. Demasiado, güey. O sea, yo venía muy emocionado, güey. Porque era como, de verga, estoy cumpliendo como un sueño de estar con amigos grabando música en otra ciudad. Encerrados todo el día grabando música, güey. Y me hacía muy feliz porque estaba conociendo apenas a Kobe, Barra y a Pro. Y pues a Kobe yo lo superfaneaba, güey. Era como, es mi bestia ahora y lo tengo aquí, güey. Y estaba muy emocionado entonces de que íbamos a un estudio, güey. Llegaba, me tiraba un freestyle y ya acababa mi verso en 10 minutos, güey. De ahí, teníamos una sesión una hora después. Iba y grababa, güey. Hacía como 5 rolas al día. El día que hicimos vida de trap, estaba grabando vida de trap. Mientras grababa a alguien más, me iba y escribía un verso para sexo kawai, güey. Después de eso, terminaba, güey. Me puse en boxer y me puse a grabar el video de Arcángel. Y todo lo estaba haciendo al mismo tiempo. O sea, iba, me tiraba un freestyle para vida de trap. Luego regresaba, me iba a sexo kawai, luego grababa mi video, güey. Y como que estaba muy eufórico en esos momentos. Y tenía mucha energía, güey, porque estaba muy... Y la ocupabas, güey, pues para hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pues sí, no mames. Y era más que nada que no vivía aquí. Entonces yo sabía que si venía, tenía que aprovechar todo el tiempo posible. Sí, claro, porque no sabías cuándo podías regresar o si ibas a poder regresar. Sí, justo. Y ahorita que ya vivo aquí, como que hasta me siento mal de que le bajé la intensidad. Sí. Pero digo, güey, pues ya vivo aquí. Ya sé que en cualquier momento pudiera grabar. Aunque no está bien, porque podría ir a grabar todos los días. Pero ya no es así. Porque también ir con un productor todos los días y no sacar una canción ha de estar bien cantante para él. Porque pues no le pagas todavía hasta que salga la rola. Y no sabes cuál rola va a salir y cuál no. Sí, claro. Sí, güey. O sea, por eso dicen que uno de los motores más grandes de la creatividad, güey, es justo la necesidad. Sí, justo. O sea, el no saber como de que si vas a... O sea, si vas a pegar este pedo. O sea, como que no saber si vas a regresar, el dinero, ta, 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 ta. Y entonces una vez como que ya estás ahí adentro, como que le bajas un poquito el ritmo, ¿no? Sí, tener hambre es el mayor impulso que te puede dar, güey. O sea, pues mi necesidad también me hizo como de verga, pues quiero chambear y quiero salirme de donde estoy, güey. Sí. Y pues me salí. Y ahorita no es como que esté más cómodo, pero igual hay veces en las que yo mismo me obligo a como a sentir el hambre para querer seguir trabajando. Cuando justo ahorita, güey, estoy en una racha en la que, por ejemplo, viajé a ver a mi mamá y ver cómo está mi jefa y ver su situación y así, es como, te vuelve a dar hambre porque ya no es tuya, sino de alguien más. Justo siempre digo que me agüita, que ahorita, por ejemplo, gano mi dinero, tengo mi dinero, es mío, pero no es suficiente como para mantener a alguien más. O sea, tienes tu propio dinero, güey, pero solo es para ti. O sea, no es como que gano un chingo de feria, güey, pero te alcanza para vivir. Alcanza para vivir, pero no para ayudarle a vivir a alguien más. En este caso sería mi jefa, güey. Entonces es lo que me empieza a dar más hambre porque ya no es mi hambre, sino la de alguien más, güey. Sí, y tienes que empezar a disciplinar también. Sí, sí. Eso, ¿no? O sea, ya no es como un juego de niños de, sí, vamos a jugar a hacer música. O sea, ya tienes que empezar también, como tú dices, o sea, si no como a forzarte como tal, sino sí tener como estructura de cómo escribir. O sea, ¿cómo haces eso tú de darte como tu misma estructura? Llevas como alguna clase de horario de que de esta hora a esta hora voy a escribir, ta, ta, ta. ¿Cómo lo haces? Pues estoy tratando de tener mis ideas más productivos. De hecho, no sé como que una estructura, pero, por ejemplo, me levanto y, no sé, güey, pues ya me levanto más temprano porque antes sí me estaba pasando, por ejemplo, cuando viví en Chiapas, sí era de que trabajaba, me dormía a las 11 y me levantaba a las 5 de la mañana a trabajar. Cuando llegué aquí como que le bajé, güey, todavía me dormía a las 11, me dormía un poco más tarde. Ya que me fui a vivir solo, güey, era de que me dormía a las 9 de la mañana y me despertaba a las 4. O sea, vivía de noche. Eras un Batman. Ajá, vivía de noche, güey, o sea, tiene como una semana que lo dejé de hacer. Es que siempre estábamos viviendo. Neta, güey, tiene como una semana que lo dejé de hacer justo porque fui a ver a mi familia y, pues, toda mi familia es de levantarse temprano. Es que sí, es un ciclo bien tóxico, güey, bien difícil de romper, cabrón, bien, 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 bien difícil. Entonces, hasta te deprimes, güey, porque dices, venga, me levanto, me levanto a las 4, pasa un ratito, ya es de noche otra vez y no hiciste nada en el día, güey. Y lo más difícil, güey, porque a mí también me ha pasado lo más cabrón, es que justamente te empiezas a sentir muy solo porque, güey, tú tienes mucha energía a la hora en la que ya tú estás dormido. Sí, güey, estás con nadie, güey, realmente no hay nadie contigo. El único que está conmigo a esas horas que podría estar es el COVID, güey, porque igual tenías horario así, pero ya lo arreglamos. Pero sí, te sientes bien solo, güey, porque te despiertas y ya estás un ratito con tus compas y luego ya estás, güey, están bien dormidotes y tú ahí todo activo. Sí, güey, es bien, 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 bien triste. Sí, dime, dime, dime. Y estaba bien raro, güey, el COVID se burlaba de mí una vez porque estaba en su casa y yo ya me tenía que ir a la mía, güey. Y le digo, deja que salga el sol y ya me duermo. Sí. O sea, tenía bien volteado el horario que en vez de decir, ay, es de noche y ya me duermo, ya era cosa. Deja nada más oscurecer y me duermo. Sí, ahora sale el sol y me duermo. Y entonces como fuiste a visitar a tu familia y eso fue como lo que hizo que rompas ese ciclo ahorita. O sea, porque ellos son de levantarse temprano porque todos trabajan muy temprano y pues no me levantaba ni nada, pero fui a ver a mi familia y no quería... No estar con ellos. No estar con ellos, de que estar dormido y estar despierto en la noche. Ellos están ahorita en Chiapas, entonces. Ajá, mi mamá en Veracruz y mi papá en Chiapas. Ok. Y pues ya me levantaba temprano con ellos, güey, hacía un chingo de cosas, fui a acampar con mis primos y así, fui a ver a mi jefa. Ajá. Y ya fue como que se me acomodó el horario y ya ahorita llego y a la 1 de la mañana ya tengo sueño. Ajá. Y entonces está bien ver que tu cuerpo ya te pida dormir, porque antes mi cuerpo no me pedía dormir ni a las 7 de la mañana, güey. O sea, era hasta las 9 ya que me decía, pues no te estoy pidiendo dormir, pero tienes que dormir. Sí. O sea, no me daba sueño, solo era como de pues uno sabe que tiene que dormir y ya lo hacía, güey. Sí. O sea, hasta veía tiktoks de esos de técnicas de soldados para dormir. Técnicas de la respiración, güey. La 973, la mierda, sí. Técnicas que utilizan los marís para dormir en dos minutos. Esta técnica es infalible. Sí. Te quedarás viendo, te quedas dormido antes de pasar un minuto. Te quedarás dormido viendo este video. Sí, es. Nunca funcionó, güey. No, güey, yo también lo he intentado, güey. Sí, sí. Sí, su topo está fasca. Vale, güey. Güey. Güey, también me quedó mucho curiosidad, güey, antes de estar aquí en Ciudad de México, estabas en Chiapas. La neta, güey, para un morro de tu edad, güey, de nuestra edad, que también somos jóvenes. Somos jóvenes, sí. Este, pasar de Chiapas, que no sé cómo vas a vivir en Chiapas, pero debe ser algo muy... Todos del triunfano de Chiapas. Debe ser algo muy diferente a vivir en la... No, no, no. O sea, yo no sé, güey. Yo no sé si conviven ahí con los caguara. No, no es cierto, güey. No, pero sí debe ser como algo muy dicotómico de vivir de Chiapas a Ciudad de México. Y para ti que ya llegaste como ya estando como... ya siendo, teniendo tus números y todo, no fue como igual un p... O sea, digo, no sé si te gusta la fiesta o cosas así, pero pues sería como muy fácil perderse en todo ese pedo. O sea, no sé si tuviste como algún pedo con ese cambio. Yo, qué es dicotómico. No es cierto. Pues sí, güey, o sea, más que nada el cambio fue de ciudad, o sea, de que aquí ya es una ciudad grande y Chiapas, pues, es una ciudad normal, güey. No es como que estén años atrás de la civilización. Sí, nada más es mamá. Sí, ya sé, güey. Pero todo el mundo piensa eso, güey. O sea, le digo, ah, pues sí, vivía en Chiapas. No mames, en Chiapas había internet. Sí, f*** dejo. Sí. Y así, güey, pues sí, el cambio fue ese, güey. Y más que nada, a mis amigos les daba ternura, güey. O se cagaban de risa porque yo pasaba por un edificio y le tomaba fotos, güey. O sea, pasaba por un edificio y le tomaba fotos porque me gustan un b*** los edificios. Y pues de la fiesta no, güey, nunca me ha gustado. Entonces, pues eso me valió, güey. O sea, sé que aquí hay un chico de fiestas y pues no me importó, güey, porque no me gusta. Lo único que yo quería, siempre quise, era tener un cuarto solo y un cuarto en el que pudiera, la gente quisiera estar en mi cuarto, ¿sabes? Así como yo iba a las casas de mis compas que tenían feria y decían, me encanta estar en el cuarto de este cabrón que tiene un chico de cosas. Ojalá me invite, güey. Ojalá me invite a su cuarto. O sea, siempre es, ahora es así porque yo noto cuando gente va a mi cuarto que dice, b***, tu cuarto está bien chido, me gusta estar aquí o invito a mis compas. Más que nada, poder invitar a mis compas a jugar, güey, a mi cuarto porque nunca pude hacer eso. Una porque no tenía cuarto propio, otra porque no tenía videojuegos. Entonces ahorita poder hacer eso es como que lo que más me gustó de irme a vivir solo y a tener como una vida más o menos estable. Es lo que más chido, no sé, güey, como lo que más sentí eso de que la gente quisiera ir a mi cuarto. Ajá. Y ya. Y oye, ¿cómo llevas la exposición con los medios, güey? Hace poquito, bueno, hace una hora que estábamos en el Starbucks, aquí estábamos platicando que estuviste con Diego Madrigal, por ejemplo. Y pues, güey, de nuevo, o sea, eres un güey que usa mucho las redes sociales, que al final le cuentas, pues sí, es exponerte al escrutinio público. ¿Cómo llevas tú todo ese pedo de los medios en la música? Güey, pues a mí me amaban los podcasts, o sea, me encanta hablar un chico y hacer un chico más, gracias. Y la neta casi no he hecho medios, de hecho creo que nunca he hecho medios, más que nada porque soy muy grosero. Sí. O sea, por eso casi no me invitan a nada, me cierro muchas puertas de todo por el tipo de música que hago, güey. Por eso casi no he hecho medios, pero yo creo que me inviten a más. Me gusta hablar. Salud. Salud. Justo ahorita estoy empezando a tomar agua. Este es un anuncio de agua no patrocinada. Yo antes no tomaba agua, güey. ¿No? Tomaba cero agua, tomaba puro refresquito. Todo el día, güey. ¿Y no te hizo de qué, un chico de daño? O sea, aún no, pero creo que, no sé si lo detuve a tiempo, pero ya lo detuve, güey. O sea, me compré, es una mamada, pero me compré un termo de dos litros, como para motivarme a tomar agua. No sé por qué, psicológicamente me gusta más tomar agua en un termo que pararme e ir por un vaso a cada rato. Entonces ya tengo ahí mi termo y ya lo veo y digo, venga, agua, ya lo tomo. Agua, pues sí, güey. O sea, cuando lo ves es muchísimo más fácil. Sí. Es lo más cerca. Está más práctico. Sí. Y hermano, acabas de sacar un sencillo, Motomamu. Motomamu. Es una rola que grabé hace un chico con AP. Ajá. Y no sé, me gusta mucho porque digo muchas mamadas. Ajá. Y tenía mucho rato, creo que no tengo ninguna rola solo, en la que diga tantas mamadas y no me hacía feliz eso. Sí. Y como que no me identificaba con las rolas que tenía. Ajá. Porque tenía como rolas bien, no sé, que no tuviera frases chistosas, pero no tan memorables. Sí. Güey, y no es muy difícil como hacerlo y entender a la... O sea, siento que justo para eso sirven estos espacios, como para que la gente lo vea y como que entienda un poco del por qué se hacen las cosas, porque siento que si nada más lo escuchan y no saben como que la neta, güey, es sus memes, ¿sabes? Sí, es como trap meme, güey. Sí, es para eso, se está haciendo para eso. O sea, esto es mi forma de hacer trap, güey, porque pues no tengo otra cosa, o sea, sí tengo otra cosa de qué hablar en el trap, pero no... Pues lo que más me gusta es cantar esas muñanas, güey, o sea, porque me da mucha risa y siento que si alguien la escucha le da risa y no la hago mal a nadie, ¿sabes? Ajá. No la hago mal a un morrito porque escuche un perro decir mamadas. O sea, chance sí, sí está muy morrillo, es como de, ¿qué escoger? Sí. Y así, pero pues ya, no sé, morros de mi edad, pues, escuchen esa rola y se caen de risa y eso me gusta, güey. Y dentro del mismo medio, o sea, ya no medios de prensa ni nada así, como de que, güey, los que hacen trap, ¿sí te ha tocado como convivir con alguno de ellos y como que sí te tienen hate o algo así, como ya directamente o indirectamente? Convivir, no, pero sí sé que la mitad del medio me odia, güey. O sea, ahí ya viene egocéntrico, yo, ni me conocen, ¿no? ¿Quién eres? Bueno, pero sí he conocido, bueno, he conocido, he sabido de muchas personas que me tiran mucha miedo. Y justo también tu bio de este... Ajá. Dice el rapero más odiado de tu rapero. El rapero más odiado de tu rapero favorito. Sí, güey, sí, güey. De hecho, hasta me agüita mucho y dejé de tener hasta, no sé, dejé de admirar a gente en México por miedo a que ellos me odien, güey, y que yo esté ahí faneándolos. ¿Como quién, güey? No, nadie. Yo, nadie. No sé, güey, me da miedo tener un ídolo y conocerlo y que me tire la mala, güey, o conocerlo y saber que a mis espaldas esté diciendo mierda. Sí. Por eso dejé de admirar a la gente en México, güey. O sea, más que nada raperos, porque son los que más me tiran mierda. Sí. Sí, porque sí hay muchos puritanos del rap aquí en México, siento. Y digo, tampoco está mal, o sea, yo creo que lo que está mal es justamente como esta parte del tirar hate, güey, ¿sabes? Sí. Como que cada quien, hay tantas variantes de música y tantas cosas que, pues, güey, hay pastel para todo, ¿sabes? Por eso yo trato de meterme, trato de no me meto en problemas ni hablo de cosas que no me, no me conciernen ni que no hago para no meterme en un problema serio, ¿sabes? No quiero ir cantando sobre ahí, sobre matar o hacer algo que no hago y que venga un güey cabrón y me diga, a ver, eres tan cabrón, enséñame. Sí. O fiestas, por ejemplo, ¿no? O sea, decir que... También soy muy culo, güey, por eso no voy a fiestas. Tengo delirio de que todos me quieren matar, güey. O sea, de que voy a ir a una fiesta y va a haber un güey que me odie, me va a bebear y no voy. De por sí no me gustan, güey, porque no tomo ni fumo. Entonces, ¿para qué voy? A estar ahí en una esquinita. Sí. No sé, no me gusta. Y oye, hermano, después del, este, del Lunario, ¿qué se viene para ti? ¿Qué se viene para los alucines? ¿Se viene álbum? ¿Se viene con las más colaboraciones? ¿Qué se viene para la carrera en este segundo semestre del año? Pues yo voy a como que ir cambiando mi proyecto poco a poco. O sea, no voy a dejar de hacer trap, pero voy a hacer más cosas. Como para que sepan las demás cosas que puedo hacer. Y ya. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues me gusta mucho hacer punk. Y estoy haciendo jazz. Ah, tienes una playlist, ¿no? Con muchos de punk. Ah, sí. ¿Te gusta Machine Gun Kelly? Sí, mucho. Es una de mis artistas favoritos. ¿Machine Gun Kelly? Me identifico. Es que, güey, es... Os odian. Es que, güey, lo odian un chido, güey. Dicen que Eminem lo hizo cambiar de, este, de género, pero la neta... Eso es falso, ya sea música, sí. Sí, o sea, pero siempre, siempre le ha gustado, güey. Es como los que dicen que Kanye West no era, este, que les cagaba Kanye West cuando se volvió cristiano. Es como, güey... Yo no sé nada de Kanye West. Kanye West siempre fue cristiano. Es como, o sea, este morro ya tenía influencias de este... Sí, güey, tiene una rula con Sleeping Way Sirens de hace como nueve años. Sí, no, y aparte Travis Barker, güey, o sea... Otra vez es una verga. No, mames, se la mamó con la producción de todo el disco y es el güey que está como atrás de todo este pedo. O sea, creo que Machine Gun Kelly realmente sí abrió el nicho a nivel mundial. Sí, otra vez. Sí, lo abrió otra vez, güey, y les dio... Pero también a ola de esto le tiraron mucho hate porque dijeron que a ola de que Machine Gun Kelly volviera a poner de moda el punk, como que saliera más punk, más, no sé, como que muy básico. O sea, como que se puso muy de moda y era como punk muy vacío. De hecho, por eso criticaban su álbum porque decían que era como canciones de película americana, como de high school music y así, y que es lo que estaban haciendo todos. Y también le tiraban a Travis por eso porque era el encargado de producir todas esas canciones. Porque como que se adueñó de todo eso, güey. O sea, escuchabas una canción de punk nueva y quién la produjo? Travis Verga. Travis, sí. Sí. Pero, güey, pues ese héroe es un promotor de la cultura, Travis, ¿sabes? No, y el álbum, o sea, no sé si el álbum que dices es el de Tickets to My Town Fall, güey, pero justamente ese era el concepto, güey, ¿sabes? O sea, como el video era de una historia de dos güeyes que se demoraban en la secundaria. Muy bueno, güey, neta, de súper recomendación. Es como una película. Ajá, es una película como de media hora con Sidney Swing y Lil Huddy, ¿no? Sí, Lil Huddy. Pero, güey, se puso muy de moda y la neta siento que Travis está haciendo un trabajo muy caro y también lo que hizo Machine Gun Kelly es muy bueno, güey. ¿A ti te gustaría como irte también como por allá? Sí, pero más experimental a los tipos Bremit de Horizon. Ok. O sea, estos güeyes envejecieron demasiado bien. Ok, sí. Eran, no sé, como que siguen haciendo el mismo... Ya ni siquiera sé cómo llamarla su estilo, güey, pero combinan su mierda con un chido de cosas, güey. Sí, güey, está muy caro. Sigue siendo metal, sigue siendo punk, sigue siendo todo, pero le terminan poniendo hyperpop, electrónica, rap, y está muy... Justo tuvieron una nueva colaboración con... Con el YouTuber que sabía en verga. Ah, no, güey, no sabía eso. Tienen dos rolas. Güey, y creo que, o sea, también tirándole shout-out a Blanco, güey. Ah, yo amo a Blanco. El proyecto de Blanco, güey, creo que es como muy, muy, muy bueno, güey. O sea, creo que es lo que puede reflejar más o menos también lo que tú quieres hacer, ¿no? De hecho, tiene una colaboración. Blanco es una de las personas que vas a admirar, güey. O sea, de hecho, de las personas que conocí y seguía admirando, porque pues nunca fue mala persona conmigo, me cayó. O sea, ya lo conocías desde... Sí, güey, yo era muy fan de Blanco. O sea, creo que desde antes de hacer trap ya era fan de Blanco y de que le mandaba mensaje, lo etiquetaba en historias. Tengo un chico de videos ahí en mi celular cantando son rolas mientras barro, güey. Entonces, siempre que hice una rola con él, güey, ya cuando se dio, como que lo conocí, me cayó muy chido y nos hicimos muy buenos amigos, güey. Siempre ahí le cae a Juárez MASH y así. Y entonces fue como de esos ídolos los que conoces y no te decepcionan. Y ahora es mi amigo y como mi amigo lo admiro y como artista lo admiro también. Es más grande que tú de edad, ¿no? Blanco tiene que como 20... Como 22, 21. Como 21, 22, 23, creo, más o menos. Sí, y de hecho creo que la combinación que hicieron como que estuvo buena porque sí tiene esta parte de las letras que tienes tú, güey. Se llama Sexo 2, la canción, güey. Si el sexo es tan bueno, ¿por qué no hay Sexo 2? Exacto. Pero también se empiezan a escuchar como ciertos cimientos de lo que ya quieres venir haciendo a tu carrera, ¿no? Justo la tocamos en el Indie Rocks y la tocamos pero versión metal, güey. Y hasta quiero sacar esa versión, está muy bien. No tuve la oportunidad de escucharla, ¿eh? Muy bien, güey. Sexo 2 versión metal. ¿Qué otra colaboración te gustaría tener a ti? Con D-Lom. Ah, argentino, ¿no? Sí. Es muy bueno también ese güey. Más que el trap argentino que más me gusta es como de esa camada de D-Lom. O sea, de su grupo. D-Lom, Muere Joven, Cactoff y así. Sí. Es como mi trap favorito. Oye, justo está muy cagado porque cuando te busco en Google, güey, dice este género Argentinian Trap. Ah, no mames. Dicen que tu género es el Argentinian Trap, güey. ¿Por qué? No entiendo. No sé. Ni siquiera mi trap se parece al argentino. Creo que el trap argentino es más cantadito y así. Sí. Pues, hermano, ahí lo tienen, algo que te gustaría decirle a la cámara, algo que te gustaría mandar de mensaje a todo ese público que tienes allá afuera observándote. Tomen agua y las manzanas amarillas salen más ricas que las rojas. Ahí lo tienen, hot take. Sin duda alguna, polémico, debate. Comenten aquí abajo en los comentarios cuál es su manzana favorita. Y no se vayan porque tenemos una bella dinámica que a ustedes les gusta mucho. No tenemos nada más una. Tenemos dos dinámicas, una muy rápida, otra no tan rápida. No se vayan. Después del comercial, regresamos. ¡Suscríbete al canal! A Paulina le gusta tomar las cosas que no son de ella. ¿Lo pueden cortar? Pensé que ellos se habían ido... ¿Qué onda? ¿Cómo van, chavos? ¿Por qué tan callados, eh? ¿Estaban hablando de mí? Bueno, gracias, prof. Muchísimas gracias, prof. Que esté muy bien, bonito día. Bye. Es que así nos llevamos, ¿no? Este, los chavos. ¡Ey, qué rollo, titos! Ya regresamos del corte comercial y ahora vamos a jugar chistontos. Se trata, si bien entendí y si no entendí, pues no sé. Pero el que se ríe, pierde, básicamente, vaya. Mi estimadísimo Rito, Rukai, Rito, así es. Lo entendiste muy bien. Lo entendiste bastante, bastante bien. El que se ríe, pierde, los chistontos. Vamos a contar puros chistes que son tontos. Los chistes más tontos del internet, los chistes más malos. Sí. Que nos sepamos, hermano, viéndonos directamente a los ojos, viendo nuestra alma, viendo todo lo que somos, viendo todos nuestros errores del pasado, mientras contamos los chistes más tontos del mundo. Y vamos a tratar de no reírnos. El señor Nicolás Aguirre va a estar interviniendo en todo esto. Va a haber tres oportunidades. Cada uno de nosotros va a contar cinco chistes muy cortos, muy rápidos. Tenemos tres oportunidades para no reírnos. Y el señor Nicolás Aguirre tiene por ahí un chiste guardado. Por ahí te guardaste un chiste, ¿no? ¿Dónde te lo guardaste, Nico? Lo tengo guardado aquí muy, muy, muy seguro. Perfecto, lo tiene muy seguro ahí el señor Nicolás Aguirre para el chiste del desempate. Señor Nicolás Aguirre, usted que es el interventor, usted que es el dueño de este programa y el dueño de todas mis quincenas y mi corazón, por favor, dígame, ¿quién va a empezar en esta dinámica? Que quede claro que él ya los tiene escritos y yo los voy a improvisar. Es que yo soy medio petejo. Es que ni nada. Yo soy medio petejo para los chistes, entonces se me olvidan. Entonces he escuchado un chido de chistes alrededor de mi vida que me han hecho reír mucho, pero ya no me acuerdo. Entonces... Yo voy a decir lo más que se me ocurra, güey. Perfecto. Yo, güey, soy muy malo para este juego, tienes que saberlo. Entonces, probablemente ganes, probablemente no, pero también quiero que sepas que soy extremadamente competitivo. Entonces... Es muy, muy competitivo. Soy muy, 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 muy competitivo. No me voy a dejar ganar. Señor Nicolás Aguirre, dígame quién empieza. Empieza Mike. Ok. Y dice así. Oye, Ricto. Este... Ok, serio. ¿Has oído lo del tipo que murió de una sobredosis de Viagra? Sí. Sí. Estuvo claro, ¿no? ¿No pudieron cerrar su ataúd? Tres. Dos. Uno. Aguantado. Empezamos ligeritos. Eso estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno, pero no fue lo suficiente como para derrotarlo. Venga, yo me río mucho. Estoy listo. Vas. A ver. Ricto. 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 Dicen que un hombre cuando muere le tiene miedo a muchas cosas. Sí. Pero que un hombre vivo le tiene miedo a una sola cosa. ¿A qué? Encontrar chamba. Dos. Uno. Aguantado. Tienes que seguir aguantando. Ok, ya. No puedo decir. Ok, ya. Ya pasó. Ya se fue. Ya. Serio. Está muy bueno. Ese está muy bueno. Qué chiste. Güey, los chistes de chambiar me han dado un chingo de risa, güey. Esos y los de las trampas de Lego, güey, los amo. Estuvo muy bueno. Te la voy a conceder. Bien. Excelente. ¿Estás listo? ¿Estás listo para mi contraataque? Esto es como el Yu-Gi-Oh. ¿Estás listo para mi siguiente carta? Es hora del tú-tú-tú-tú-tú, güey. Van dos ciegos y uno le dice al otro, ojalá lloviera. Ojalá yo también. O sea, eran ciegos. Le dije, ojalá lloviera. Sí. Y el otro le dice, yo también. Porque está, o sea, de que no ve. Ajá. Aguantado. Ese no fue, había, a ver. Ve ya. Ese es viejísimo. A ver. El trabajo de Dios es perdonar duendes. El mío, mandárselos. Ok. Ok. Como duendes, pero duendes como tipo enanos. No, duendes. Así como duendes. Me han sido los duendes. ¿Te dan miedo los duendes? Sí. Yo pensé que duendes así como tipo personas que vienen menos de unos 50. Ajá, yo. A eso ya los considero. Ajá, sí, como el Game of Thrones. O sea, yo eso me consideraría. No, yo duendes reales. Un duende. Ah, de los de verdad. Sí. Ah, ok. Eres cazaduendes. Sí. Ok, entendido. Felicidades, señor cazaduendes. Aparte de rapero, cazaduendes. Excelente. Yo no he visto ninguno, entonces creo que lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho bastante bien. Exacto. Si alguna vez dudan de mi trabajo. Si no han visto duendes es porque él ya se los mandó todos al señor. Se preguntaban por qué dormía de día y trabajaba de noche y ya tienen la respuesta. Rito Rucay, cazaduendes. Aquí les vamos a dejar su servicio. Aquí les vamos a dejar su número para que lo contacten si ven algún duende. 0-800-1. 0-1-800, cazaduendes. ¿Estás listo para el siguiente? Dice. ¿Qué hay detrás de la marca de quesitos la vaca que ríe? ¿La vaca que llora? El toro que empuja. No me reí. 1-0. No, mames, claro que sí se rió. Claro que fue una risa, güey. Lo hace. No me reí. Sí, lo hace. Estuvo inc... Estuvo horrible. Es muy chiste. Eso va 1-0 a juego. A ese chiste le tenía mucha fe, la verdad. Mucha, mucha, mucha fe. Necesito mi mejor shitpost. Te quebraste. Te quebraste 100%. Y ahora estoy más confiado que nunca para la final de la tercera ropa. Es turno. ¿Es mi turno? Señorito Rucay, por favor. Adelante con su chiste. Con su tercer chiste. La neta, este, praise por los tenerlos en la mente todos los chistes. Sí. La verdad es que sí. Eso es de me mero experto. Ah, me voy a invitar a un momingo. Y yo, when haces tus mom... ¿No es cierto? Ah, se rió. Sí, sí. No sé. ¿Cómo crees, güey? Vete a la chiste. Vamos a correr la repetición. Nunca dejes que sepa tu siguiente movimiento. 1-0. Güey, estaba súper desconcentrado, güey. Aparte, fue como una risa así como uno a uno. Pero aún así vamos a dejar que el rito acabe el chiste. Ok. Había una vez un perro que se llamaba Juan. Se cayó. Se partió su madre. No, se cayó. Ya. Así. ¿Juan? Juan caído. Cayó. Está caro, ¿no? Pobre Juan. ¿Te lastimó? Lo extraño. Nunca falla. Nunca falla. Sí, mira. Dos a uno. O sea, el risa ya cuenta como por cinco, ¿no? Tu obvio no sabe a qué hora salen los duendes, pero a mí está soltero. Perdón. Perdón. Creo que es de los mejores. No, padre, rico. Güey, te la mamaste muy c... Güey, te odio. Te detesto en este momento. Vamos con tu penúltimo chiste, Mike. Sí. Estoy bien. Están dos compas, güey. Así pisteando. Y dice... Le pregunta... ¿Ya sabes cómo son los güeyes cuando están chupando, no? Dicen como... No, no sé. ¿No sabes? No, güey. Chupando cerveza. Ajá. Chupando cerveza. Ya sabes cómo son. Sí. Entonces le dice uno al otro. Le dice... Oye, güey. ¿Te gustan las mujeres con mucho pecho? Y el otro le dice... No, güey. Nada más con dos está bien. Eso ya es pechofóbico. Es pecho... Tres más de dos. Pero, güey, o sea, dos es normal. O sea... Tres ya es... Si subiera tres, ¿cuál sería el problema? Pues que es mucho. Es demasiado para... Procesar. Pero es que... No sé. Pero... Pero ríete, por favor. No, por favor, ríete. Que mucha barca, poco aprieta. Siguiente chiste. Vamos, Rito. En último. Güey, no puedo... No puedo perder, güey. Voy a decir que él gira más y te va a dar risa, güey. Por favor, para de ser cagado. A partir de este momento... A partir de este momento, si el que lo cuenta se ríe, también cuenta. Ok. ¿Qué hace... Andrés Manuel López Obrador... En la casa... De Ryan Gosling? Fue a ver Barbie en un screening especial de Barbie. No, nada. No se conocen. Serían buenos amigos. Los shippeo. O sea, imagínate un fanfic. Ryan Gosling. Andrés López Obrador. Andrés. Güey, por favor, para. Qué rico te mueves, Andrés. Güey, por favor. Por favor, para, güey. No sabía que tenías estos zones. Güey, por favor. Por favor, para, hermano. Pensé que lo harías igual de lento que como hablas. Hermano, por favor. Like si te chiqueteaste. No, güey. Ya había acabado su turno, güey. No puede decir tantas cosas. Es un stand-up. Cuenta otra madre. Güey, no. Güey, ya había acabado el turno. El 3 a 1. No, tu madre. Perdón. Perdón. Perdón a las familias de México. Este, güey. ¿Entonces ya perdí? No. ¿No? Último chiste de Mike. Ok, vale. Si se perdí, vale por 2. No más si te está cargando. ¿Sabes qué le dice? Eso cuenta. Puedo contraatacar. Eso va a contar. ¿Puedo contraatacar? ¿Sabes? Eso cuenta como 1, ¿eh? Entonces, 3 a 2. ¿Sabes qué le dice? Ah, se rió él. Sí, 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 a huevo. ¿Sabes qué le dice Robin a Batman? No, no, no. La cara. ¿Sabes qué le dice Batman a Robin antes de que se suban al coche? Qué rico te mueves. Le dice Robin, súbete al coche. Y te doy una mabba. ¿Sabes qué dice Robin cuando Batman le dice eso? ¿Qué dice? Pero eso no es nada. O sea, no le dijo nada. Es que tenía la boca ocupada. Va 3 a 3. O sea, mis chichitos son muy buenos y que a mí me dan risa. Este. Esto es un empate. Es un empate. Es una guerra, ¿no? Ya está contraatacamos en el turno del otro. Quiero que te lo tomaste. Te lo tomaste superversos. Te vas a hacer más competitivo. Te vas a hacer de mojón, güey. Invítame a tu cuarto a jugar Pidi Juegos, por favor. Ok. ¿A jugar Zelda? A jugar Zelda. Neto siempre invito a mis amigos a que me vean jugar Zelda. Para que te diga, ay, Rito. Yo tengo uno más. A ver. Dice, un hombre llega a un hotel y pregunta, ¿me da una habitación con baño? Y le responden, le damos la habitación, pero usted bañese. ¿Lo pueden sacar? Oye, tengo dos chistes. Tengo dos chistes. Tengo dos. Tengo el corto. Me sacas de apuros. Y el largo. Te acostumbras. Presto. Eso salió al contrario, Petro. O sea, para adentro. ¿Tus papás saben que eres gay? Me dio risa y sonrisa. I'm not gay. ¿Pero tus papás saben que eres gay? No soy gay. No soy gay. ¿Y si lo fueras qué? Pues no tendría nada de malo. ¿Y por qué no lo aceptas? O sea, porque... O sea, no soy gay. Me gustan las mujeres. Eso no significa que no seas gay. O sea, sí. O sea, sí. ¡Está ganadorrito! ¡En exclusiva! Es que dijiste pura... ¡Gracias, gracias! ¡No, mami! Saludos a la banda chacetera. ¡Qué puta madre! Este, banda, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Banda, desafortunadamente perdí. Lo acepto. Ha sido un gran contrincante. Creo que ha sido el episodio de los chistontos más largo que hemos tenido. Te acostumbras. Y te lo... Por favor, ya pasa. No puedo. Ya se acabó ya. No es una victoria si no humillas al rival. Este... Rito, déjanos tus redes sociales, por favor, para que te vayamos a seguir. En Instagram estoy como Ritorukay en vez de una o es un cero. En TikTok estoy igual. En YouTube estoy igual. Pero internamente estoy bien. Gracias. Ah, sí, cierto. Se me olvidó preguntarte cómo estás. ¿Como Ritorukay en Instagram? Es una victoria rotunda, ¿eh? Para mí no ha acabado el juego. Güey, se la está superfando, güey. Manda, no olvides seguirnos a nosotros en elvertedero.ebx, en Facebook, en Instagram, en... ¿Dónde más estamos, Nico? En Twitch. En Twitch. En todos lados, en todos lados. Ahí mándanos mensaje, mándanos su mejor chiste para que nos ríamos con ustedes. No nos manden fotos obscenas, por favor, porque probablemente Nico las vea. Y... Y pues no queremos eso, ¿no? No me gusta. No, 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 no queremos eso. Nico va a soñar feo en la noche con eso. No olviden suscribirse al canal del Vertedero MX. Y también ir a ver el canal de Blue A Media, donde van a poder encontrar muchísimo contenido diferente al nuestro. Aparte de nosotros también, obviamente. Y no olviden que aparte, este... Pues ya, no, ya es todo. Mucho texto. La campanita. Sí, así, suscríbanse. Ustedes ya saben todo lo que tienen que hacer. Chequen todo el contenido. Les mando un beso. Un abrazo. Hasta donde se encuentren. El señor Ritorukay estuvo aquí con nosotros. Se despide de todos ustedes. Hasta la próxima. Bye. Bye. Gracias por venir al Vertedero. Vuelve pronto. 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 Gracias.